¡Suscríbete al canal! El primero que prueba Dani... ...quizá un poquito tarde... ...pero viene con muchísima fuerza el Chava... ...y ahí estamos tres... ...bueno, esto sí que es increíble... ...los tres españoles han dejado al campeón olímpico el suizo... ...y José María Jiménez que se lo está mereciendo a lo largo de toda la vuelta... ...ha atacado con una fuerza fenomenal... ...ahí va el Chava... ...ya se ha sentado Roberto de Ahera, se entrega... ...y Dani trata de superarle pero... ...muy bien... ...pues nada, José María Jiménez que va a ganar aquí en Los Ángeles San Rafael... ...por fin ha sido primero... ...por fin ha sido primero después de lucharlo con muchísimas ocasiones... ...segunda posición para Dani Clavero... ...tertera para Roberto Eras... ...tres españoles han ocupado las tres primeras plazas... ...a más de 42 kilómetros... ...42 kilómetros 630 metros por hora de promedio... ...eso yo me he fiado de los ojos de Roberto... ...que él era el que miraba para atrás y... ...y bueno, me han fallado un poco porque él ha sido el que ha arrancado muy fuerte... ...me ha pasado a mí... ...yo le he cogido rueda y le iba mirando para atrás... ...y yo me he fiado de que él miraba... ...controlando la distancia con Jiménez y Richard, ¿no? ...pero de repente se nos ha echado encima, nos ha pasado Jiménez... ...y ya la reacción ha sido imposible y bueno... ...perdona, perdona Carlos, un momento... ...porque estamos viendo en el podio a José María Jiménez... ...el ganador de la etapa... ...campeón de España y con la camiseta del Atlético de Madrid... ...que le ha impuesto el presidente del club, Jesús Gil... ...ha declarado muchísimas veces José María Jiménez el Chava... ...que es del Atlético de Madrid... ...y que si algún día le invitaran a hacer un saque de honor... ...que le gustaría hacerlo en el Estadio Vicente Calderón... ...yo creo que no es una casualidad que se haya puesto esta camiseta ahí... ...y fíjate tú por dónde, tampoco es una casualidad que haya ganado aquí... ...que es un poco más o menos como territorio... ...del Atlético de Madrid, ¿no? ...son un buen sitio para ganar, ¿no? ...son muchas cosas, ¿no? ...la verdad es que luego cuando te sale todo tan redondo... ...¡Cautista!